Hoy nuestra meta tendremos que lograr, somos una familia, no te vamos a fallar Los hondureños y las hondureñas, estamos todos juntos, solo no es para Todos somos Teletón Apúntate empresario, apúntate obrero, apúntate papá y mamá Que te apunte el abuelo y el doctor, todos somos Teletón Teletón somos todos, todos somos Teletón Apúntate en la familia Teletón, porque todos somos Teletón